Continuamos por una pequeña ronda de intervenciones que van a girar en torno a realizar las preguntas para el ponente de la mañana de hoy. Muchas gracias por la conferencia que nos acaba de dar el nombre Walter y ustedes de Chile. Y quería agradecerle también, quería aprovecharle, quería agradecerle la acción a la conservación que aún para nuestro proceso fue de suma importancia. Gracias a él, digamos, se pudo, bueno, se intentó buscar a gusto, digamos, allá en Europa. Y también tuvo precedentes dentro del derecho internacional, un derecho humano, sí, mucho loco, obviamente. Pero lo que sucedió en mi país es que gracias a esta situación se pudo generar un nuevo escenario en el cual fueron llevados juicios bastante criminales de la época de la dictadura. Con situaciones bastante particulares que, bueno, vale la pena también detenerse tanto en eso, pero por lo menos se pudieron jugar a varios criminales de la dictadura. Lo segundo, y que tiene relación directa con eso, con aquello, es que quería, bueno, hacerle una precisión respecto del proceso de memoria histórica en Chile. Es cierto el tema de los ruméticos que hay entre la relación de víctimas de detenidas desaparecidas y institutados políticos presos, los prisioneros políticos. Sin embargo, no es que se le haya dado mayor importancia, creo que fue un proceso baulativo en términos de las políticas de reparación que empezaron a darse en los gobiernos de la concertación. Bueno, lo primero que se hizo fue la comisión de verdad y reconciliación, que fue la que se preocupó de calificar los casos de desaparición forzada y de incursión. Y tuvieron que pasar 13 años más o menos para que se pudiera hacer una comisión que calificara las torturas y la prisión política. Ahora bien, en términos de cómo repercute eso en la memoria histórica, yo creo que es un proceso que está combinado, ¿no? Porque esto es una certeza. Muchos de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos también pueden ser el político. O sea, la memoria de ellos es una cosa combinada. Se hace memoria de los prisioneros políticos porque son los sobrevivientes que pueden dar cuenta de aquello, de lo que sucedió con los prisioneros políticos que ya no están. Y también ahí entran en juego las ocupaciones de familiares detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, que tanto que juntos dieron poder configurar un movimiento de memoria histórica como usted nos señala. Eso quería decir. Buenos días para todos. Mi pregunta es la siguiente. Al inicio de la charla se caracterizaba un poco la situación de México respecto a los 43 criminalistas desaparecidos. Y usted hace atención a cómo puede llegar a entenderse al Estado mexicano como un proyecto de Estado fallido. Teniendo en cuenta que México y Colombia tienen muchas circunstancias similares respecto al proyecto anticomunista y neoliberal, la corrupción latente relacionada al problema del narcotráfico, altos índices de burocratización y corrupción institucional, ¿cómo podría caracterizarse esa circunstancia del proyecto de Estado fallido? Y cómo eso repercute teniendo en cuenta la política del terrorismo de Estado que se ha implantado en estos países respecto a la memoria histórica. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Frente a los crímenes cometidos en España durante y después de la dictadura del rango, ¿cuál es la responsabilidad de la confugía? Ahora sí. Bueno, siguiendo, empezando con la intervención de Walter, Walter, ¿no? Pues, no sé yo, no sé yo, no puedo hablar de ese valle de corrupciones que se hicieron, no es cierto, San Andidia, ¿no? Y eso, la reflexión es la siguiente, es que, es que, chocan a la mentalidad de esa bien, la mentalidad de esa acá de América Latina, vaya por delante de España, ¿no? Un centro de conocida de la situación española, pero explica las prácticas en este tema y en otros temas de democracia. Y eso es lo que tiene la organización y el siglo que vivimos, que está rompiendo las dependencias tradicionales, lo que, la relación superhisteria al centro. Hoy, el centro, en la memoria histórica, no es rota, es donde nació hace medio siglo, si no, es América Latina. Entonces, resaltar eso, que es importante, no, en la secuencia, de la globalización alternativa, que digo yo, ¿no? Entonces, podemos aprender, ya no de Europa, por parte vuestra, sino nosotros de América Latina, etc. Y, pues, el tema de los supervivientes, y si no el político superviviente, claro, eso también se da en España, si te refieres a los años 60 y 70, de la misma generación, que es la generación de 68. Y eso todavía está por llegar a España, porque se están concentrando todos los fuerzas de memoria histórica en los asesinados y desaparecidos de la guerra civil y del primer francismo, por razones obvias. Pero, gracias al enfoque de la fuerza argentina, creo que vamos también, en esa dirección, nos vamos a encontrar en un mismo, gente de la misma generación, muchos de ellos profesores universitarios, hemos sobrevivido a esa represión. Y, claro, en una situación, en ese sentido, de privilegio, ¿no? Porque somos, al mismo tiempo, objeto y sujeto de la investigación en la que se está haciendo. Por ejemplo, yo digo cartas de profesores estructurados en Chile, en Brasil, en académicos, etc. Y a esa situación no llegamos en España, pero es porque, porque nos, porque, yo, cada vez menos, los colegas nos callan, ¿no? Y, porque quizás no encontramos en la sociedad un clima favorable a que se sepa, todo lo terrorífico que fue el régimen que hemos sufrido. Después, sobre la situación de México, pues, realmente, yo ya lo dije en mi conferencia, eh, yo, yo, la última vez que estuve, fue, eh, justamente, cuando se adquirió la primera noticia de la desaparición de los estudiantes de México. Entonces, ahora, eh, veo que en cuestión de unos meses ha cambiado la situación y ha peor, ¿no? Porque, por un lado, un movimiento social de solidaridad con los normalistas de Iguala, etc. Espectacular, ¿no? Internacional, etc. Y, por otro lado, pues, veo, como la intervención que se hizo aquí, pero también por los colegas que estoy de debate que están allí, pues, que el temor crece, ¿no? Y, y los rasgos, eh, digamos, más, más violentos del Estado, pues, pues, se presentan cosas que, además, contradizan absolutamente la imagen internacional que se está dando, ¿no? Y la relación que con Peña Nieto se están queriendo, pues, por ejemplo, el gobierno de España y el gobierno democrático, es que hay un desconocimiento de lo que está pasando en México en ese, en ese, en ese, en ese momento. Tenían razón, yo lo recordé aquí, hablando de no sé quién, los estudiantes, a los que se unieron, se unieron después a los profesores, que yo soy un ciento treinta y dos, y se levanta un movimiento social contra un candidato, un movimiento, un movimiento, perdón, diversitario, que después se hizo social, que tenían toda la razón, ha sido una desgracia. Yo creo que el problema de México es un estado fallido, en el contrario, pero sobre todo, es una democracia fatiga. Hemos pasado el partido único a, a, a la situación actual donde, eh, donde, donde los masajes, están impunes, no sé qué es por España, pero, es que, me explico, estamos hablando de masajes que sucedieron hace, hace cuarenta años, y aquí, sucede en un día de hoy. Por lo tanto, me sirva para llamar atención sobre la situación en México, que es muy, muy importante, ¿no? Porque es un país, que, está en, en América Latina, y, al mismo tiempo, pues, presume de, de, de democracia, sin razón, porque la democracia está en crisis en todo el mundo. Está cuestionado en todo el mundo, sobre todo, y nada, muy bien. Pero es que ahí no ha llegado a ver democracia, la verdadera, yo desde el momento que subí, eh, Cauteco, Cardenal, o, 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 estrategias de los movimientos sociales para revertir esa situación y la responsabilidad de la monarquía. La monarquía española, que es la dinamistía de los rujones, como todos sabemos, de nefasto recuerdo, no digo para aquí, para la época de la colonia, sino también para España, por ejemplo, para Cataluña, como fue la época de centralización del siglo XVIII del Estado español, que ha generado también muchas resistencias hasta el día de hoy en España. Entonces, Juan Carlos de Borbón fue nombrado por Franco como el de hoy. En aquellos años, en el carlofranquismo, nosotros definizábamos a aportarlos como una especie de ritos salidos de la centralización del franquismo, por decirlo de una manera así, suave, lo que se hacían concedores de él. Después, en el momento que nos acercamos a la transición, hay una presión social muy importante, interna, por la democracia, también una presión exterior europea, para que España dejara de ser una excepción como dictadura, estábamos ya en la época de la Unión Europea, y quien aconsejado, Juan Carlos de Borbón, decidió ponerse de lado, porque estaban negociando una transición impactada a la democracia. Aún así, siguió teniendo una imagen de los españoles demócratas, no digamos los españoles de izquierda de tradición republicana, y cuando el 23 de febrero de 1981, se produce la última expresión pública del ejército franquista, el golpe militar de Holanda, el Bosch y Tejero, que ocuparon el Congreso de Diputados, esa misma noche apareció el vestido del capitán general como ejército de Estado, diciendo esto por golpe y por restaurar la democracia. Eso es un hecho objetivo, y allí se ha captado como tal, de que si es no, se dice que en algún momento cometeó con un buen pistas, probablemente sea cierto, y después, en el último momento, dio un paso atrás. Gracias a eso, pues, la democracia continuó, en una situación de donde, ya digo, una y otra vez, que el miedo, la represión que había recibido, está tan presente, que cuando salieron los tanques a la calle, no sé, yo recuerdo una sede del partido, un día, en aquel momento, y éramos cuatro y no había posibilidad de organizar una manifestación, que se hizo, finalmente, en Madrid, en toda España, grandiosa, pero una vez que habló el rey y dijo no más, que esto no siga adelante. Claro, pues, hicieron juicios también simulados, pasaron un tiempo en el cárcel, sus dirigentes, no se investigó la trama golpista civil que había detrás, y las conversaciones del rey con el propio golpista. Esa es la situación. Entonces, quedó ahí, en un libro, en el rayo, donde se veía el concurrista democrático, a partir de su contribución, a poner fin al intento del golpe de Estado del año 1981. Después, entró en una situación de desprestigio, como todas las instituciones democráticas, ya en este siglo. De hecho, tuvo que indicar, y tuvo que renunciar a la corona, a indicar, se dice, exactamente en favor de su hijo, Felipe de Borbote, que es esto, como que ahora, ahora estamos. Parece ser que en los sondeos a la monarquía constitucional española, pues, ha mejorado, en su situación. En los sondeos, en fin, la aspiración democrática y, recientemente, una restauración republicana, ¿no?, es decir, pero no se alcanza que pueda ser algo que esté cercano. De hecho, los dirigentes del Podemos han planteado, en fin, por táctica, ese tema, no situarlo al primer plano, nada con relación de fuerzas actuales. En fin, eso, eso es la cuestión. Hay quien dice también que si hubiera una república, podríamos tener el presidente José María Azumar. Pues, imaginadlo vosotros, el presidente de la república, de nuestra república, que tuviste. Y, claro, dice que eso no asegura todo, no asegura un gobierno democrático y menos un gobierno con sensibilidad social. Es un tema que está ahí, que estará y que obliga, en este caso, al hijo del rey, o del rey en el mismo, pues, a actuar de una manera más democrática que su padre. Bueno, prácticamente, hablando en términos del siglo XX, lo está haciendo. En cuestiones, obviamente, informales, en temas de corrupción, de la casa real y eso, en embargo, es un poco, pero no más. O sea, tampoco está dando ninguna aportación mayor a todo este movimiento, sobre todo el joven indignado, que quiere recibir la historia de España, refontando nuestra democracia. Bueno, primeramente, agradecer al profesor Carlos Baros por recibir esta invitación, por presentar, por venir al seminario. Mi inquietud nace desde la propuesta que hacen desde Argentina Elisa Betiel y Pablo Posti, a hablar que tanto la historia como la memoria es un campo de combate constante, ¿cierto? que es una memoria, que es una lucha entre vencedores y vencidos, una lucha política, una lucha social. Y se ve reflejado en Colombia en que algunas instituciones estatales quieren mostrar una memoria, quieren mostrar los acontecimientos, una verdad institucional. Yo quisiera saber, y mi pregunta va a caminar a saber, en España, cómo se dio eso, cómo se impuso una memoria estatal, cómo fue la imposición, y cómo desde abajo se construyó otra memoria, una memoria más representativa de la víctima, una memoria más representativa de aquellas personas que estuvieron, pues, toda esta victimización del franquismo. Entonces, ¿cómo se dio ese combate en memoria, en España, en la imposición de la memoria estatal? Buenos días, mi nombre es Benioquín Peláez. Profesor, ¿cuál es el partido político en España que ha recogido como mejor la herencia ideológica de los rojos de la época de Franco? ¿Y según su apreciación, ese partido o movimiento tiene en el futuro? Doctor Carlos, esta pregunta es así. ¿Cuál ha sido el papel de la Iglesia Católica y de otras iglesias en la recuperación de la memoria histórica en España? ¿Esto viene el papel directo de la humana guerra civil de España? ¿Qué tiene un franquismo de la Iglesia Católica? El mundo académico se presta a un poco a la única que era, de la Iglesia Católica, quiero decir, de la Iglesia Católica académica. Pero, pior no esta conferencia, pero otra, otra, dos escritores míos anteriores, uno de ellos, sobre la memoria, se va a publicar en la revista, en la primera vez, que el dirigente de la Iglesia Católica, en su área, estoy planteando el tema de la artista democrática. Porque, claro, podemos elegir una de las dos escenarios. O así como otros, pues trabajan sobre historia social, sobre historia política, sobre historia de dinero, nosotros trabajamos para el maestro, con especialidad más, ¿no? No, no. No, no. El compromiso ético-ético de nuestra profesión tiene que ser asumido por el conjunto de nuestra disciplina. También lo ha que hacer. Hay cosas que tienen que ver con los valores, que tienen que ser asumido en el proceso. Además, hay una resistencia que lo están impidiendo. Mis colegas, yo no me refería a eso, en mi conferencia, están insidiosamente diciendo, y muy bien, otra vez, que eso que estáis vosotros haciendo es política, no es historia, ¿cómo? Algo que pasa con los protagonistas de la historia y no tienen nada que ver con nosotros y sus descendientes. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a ver lo que fue el franquismo a lo que fueron las dictaduras sin compromiso, sin la participación de los propios testigos y la propia próxima dictadura, no, no? El campo de batalla de Ivacoz y de sus amigos también, es también la universidad. La universidad tiene que alinearse con la memoria histórica, primero, porque tiene que ver con los propios principios éticos, ¿no? Y segundo, tiene que apoyar, por lo menos la mía lo hace, con los esfuerzos de los historiadores que están o que están en la memoria histórica. O sea, ¿cómo se impuso la memoria estatal en España? Pues se sale el fuego de psicodemisión, de exterminio, de los que guardaban la memoria republicana, la memoria democrática hasta el anterior. ¿Por qué? ¿Por qué se mató a tanta gente durante la dictadura y los primeros años del franquismo? Porque no quedara en memoria. Por eso tardaron tanto también en restaurarla. Y por eso llegó un poco tarde, porque hay muchos que han vivido, uno de los que vivieron, los que han vivido, han pasado su cuenta. Y pues, ¿cómo se forma alternativamente un movimiento? Lo explicaron y me diréis este siglo, si queréis, un poco tranquilamente. Y a partir de los familiares y de las víctimas y de quienes los apoyaban, las asociaciones de Partido Izquierda, etc. hasta ahora. Bueno, el Partido Popular es el heredero confeso del franquismo. Es decir, se decía que hay un franquismo sociodólico, ¿cómo sabes? Es decir, una especie de una parte de la sociedad que se formó contra el franquismo y que familiarmente deporte los sistemas de mentalidad de los franquistas hasta hoy en día. Eso está vivo absolutamente. Y yo ya he dicho que eso es una fuente continua de votos porque para el Partido Popular en España no hay un partido de extrema derecha. Lo hubo, se intentó, pero fracasaron los partidos de extrema derecha, los partidos como el de la Falange, que era el partido del franco y los demás. Lo que está dentro del Partido Popular, y tan a gusto, porque aunque es un partido donde comparten organización con gente de derechas, de centro de extrema derecha, de centro de extrema derecha, porque no molestad a ese sector que suelectora aparte de la relación familiar, y pueden tener muchos hechos con las autoridades franquistas anteriores, y aparte de que muchos hechos fueron educados, porque se ponían en general, en su familia, en los valores conservadores, donde Franco no estaba mal visto. Franco estaba bien visto y se decía que había librado a España de los rojos, se decía que gracias a Franco España no se rompió por culpa del nacionalismo y cosas de ese estilo. Y la fecha española es franquista desde un punto de vista histórico. ¿A qué futuro tiene eso? Bueno, pues eso me lo pregunto yo. Claro, el tema de la memoria histórica y la relación con el franquismo no es un tema centrado en la política española. Por los años transconéctricos y, principalmente, 70 años. Entonces, si hubiera votos apoyar la memoria histórica, el Partido Popular había denunciado, había renunciado en el Congreso de Diputados al franquismo, cosa que nunca hizo. Entonces se trata de conseguir un movimiento social y político suficientemente fuerte que el pueblo popular le sea más rentable renunciar al franquismo, como referencia a Bidóxica. Bueno, pues públicamente ellos son de la Constitución de 1978 y tienen un discurso distinto. Y todo su franquismo, pues, habla un poco, más bien a los militantes, los alcaldes, que todavía tienen retratos de Franco, fotografías de Franco en sus despachos y cosas de esas, ¿sabes? Que no pueden terminar con esa situación porque podría crear un problema electoral. Tampoco que quebran cuando los que demanden, y eso cuando es cuando el movimiento social y político sea tan fuerte en favor de las memorias como que hasta el Partido Popular tenga que tomar postura en favor de las víctimas del franquismo. Pero eso no se ha conseguido. Se ha llenado varias veces la Puerta del Sol de Mandíl y no, pero nunca se ha llenado la Puerta del Sol de Mandíl en favor de la memoria histórica de las víctimas. Sigue siendo un movimiento mucho menos importante que el movimiento social de los indignaos. Entonces, el tema de los indignaos obliga a los otros partidos a cambiar las proposiciones políticas, generó un partido propio, porque es un movimiento muy fuerte. Pero el movimiento de las víctimas no es tan fuerte como, por ejemplo, lo ha sido en su momento, con las abuelas de mayo, dice que ha obligado a los gobiernos de Kirchner a apoyar eso y le ha ido a vivir. Porque eso es una de las explicaciones, digamos, de cada persona del lado de los Kirchner a los gobiernos, ¿no? Pero ¿por qué? Porque en Argentina es un movimiento, digamos, fuerte, ¿no? Porque existe un sentimiento colectivo mayor en España a favor de las víctimas del proceso, como dicen aquí, de la dictadura militar. Pero claro, la dictadura militar no, al principio, fue un chato de la dictadura. Y nosotros estamos hablando de una dictadura que sí es cierto que acabó en el año 77, pero a unos hechos que se remontan a los años 30 y 40. Y pues la iglesia es muy histórica en España. Bien, todas las iglesias eran donde nos podíamos reunir, sobre todo los obreros, para evitar la persecución de la dictadura, hacernos las asambleas. Pero todo eso cambió democracia. Es decir, la iglesia española hoy es de muy derechas y a pesar de tener un papa, es argentino, que con sensibilidad social y como ya sabemos. Y con eso estamos, ¿no? Se retroalimenta la iglesia interconservadora, que también es muy controlista, de su jerarquía, con el gobierno del Partido Popular. Y, ¿qué tiene que decir sobre la memoria histórica? Mejor es que no diga nada, porque ellos no han secado las lápidas de las víctimas del franquismo. Por lo menos pasó en situaciones por rápido donde estuvieran las víctimas de ambos lados. No lo han hecho. Por lo tanto, ahí no tenemos nada que esperar. O sea, uno de los movimientos de cristianos deba darse, en algún municipio o en un caso particular, que tenga la especial sensibilidad con ese tema, sobre todo en cuanto a la jerarquía que se hace. Nada más, no esperamos nada. Esperamos de, simplemente, esperamos todo de poder cambiar este gobierno y que el gobierno de izquierdas pueda devolvernos a esa sociedad democrática de la nación esa. Ya queremos pertenecer con esa sociedad democrática, pasada en la memoria y la justicia, y no en el olvido. Muchísimas gracias nuevamente al profesor Carlos Barros por estar aquí en el seminario y agradecerle a los asistentes, sobre todo por habernos acompañado hasta ahorita, para finalizar ya esta primera jornada de la mañana. Gracias.